su video ya hiciste el tuyo tú que me estás escuchando esta hora suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones y recuerda visitar www.rdmusica.com para que te interés de todo lo que pasa en el movimiento urbano y en noticias a nivel general rdmusica.com la música urbana se trata de muchas veces el público lo que le gusta es el fronting las tiraderas las colaboraciones en momentos determinados pero hay un tema que está bastante picante y una imagen que se ha ido viral que sale de la guerra que ha tenido en estos últimos días lápiz consciente y mozar la para alguien se puso de creativo y puso dos team o sea dos contrincantes o grupos todo el mundo yo voy a mencionar a el nombre de diferentes artistas y automáticamente vamos a hacer una prueba si yo te menciono un nombre quien te llega a la mente dame dame lo voy a hacer por llamada para luego dar el comentario comience a llamar todo el mundo yo voy a mencionar un artista y ustedes me van a decir con quién está en guerra actualmente déjame probar los tigres míos ok arranqué aquí saludos mi hermano luis ni que lo que si yo te menciono a shadow blog con quien tiene guerra ahora ok le dio bien los oyentes míos saben vámonos con la otra hello si yo te menciono a musicólogo ok rochi oye cómo va la vaina vamos bien hello buenas saludos buenas tardes ay dios mío la tumbé ahí sin querer 566 1045 arranqué bien con los dos oyentes hello si yo te menciono a químico ultra mega chelo chacalaca ok hello si yo te menciono a toxicrow el alfa ok vérate me falta una me falta una hello negro si yo te menciono a lápiz mozar ok mozar la para dame ver si este oyente sabe que lo que es me falta uno solo hello buenas hola cuéntame luis ni si yo te menciono a secreto a quien tu menciona oh no 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 ya ya que secreto no tiene lío con nadie es verdad que el único de toda esta guerra que no pusieron en la imagen que yo tengo ya el si va a buscar un enemigo a secreto este tipo le iba a mencionar una gente oye estos tipos son creativos oigan que lo que este equipo así como está equipo uno equipo dos el equipo uno está conformado por lápiz consciente toxicrow químico ultra mega musicólogo y shadow blow el equipo número dos que son los contrincantes está completado por mozar la para el alfa shellow chuck rochi herede y poeta callejero que son artistas que fueron de cierta forma quemados en la canción que salió la semana pasada el fin de semana tú eres duro por mi casa por tu casa estos artistas tienen diferencias sea de hace muchos meses años porque lo de ejemplo lo de shellow y químico es de años los de lo de lápiz y mozar es de años pero recuerde que hay algo que se llama orgullo que todos los seres humanos lo tenemos en el caso de estos artistas es igual cada cual entiende que es el mejor en su área que fue luis ni me faltó el respeto ejemplo que no se la voy a dar porque ese tipo un freco la mentalidad de muchos de nosotros como seres humanos lleve eso al artitaje donde se frontea con dinero con pegada con que si fulano no respeta mi trayectoria no tengo por qué tampoco respetarlo eso ha desatado que se haya creado una imagen que yo la puse ahí para los que están viendo a través de youtube y los que me siguen en instagram quizás la vieron esto se fue viral muchas páginas lo subieron equipo 1 versus equipo 2 la comparativa la hacen porque en su momento musicólogo tuvo su diferencia y su chipeo con lápiz ojo no sabemos si están bien porque hace unos meses un mes y algo musicólogo le tiró en una entrevista aquí dijo algo rochi le preguntó que si es real o si es de boca para él estar claro de que no diga que son amigos cuando ya o que tumbaron esta diferencia cuando no en el caso de poeta callejero y shadow blow shadow vino poeta vino a una entrevista yo subí un corte shadow blow le dejó un mensaje que se fue viral en mi instagram donde de cierta forma se la dejó caer a poeta poeta luego le respondió la marcha bajó porque poeta dijo que no estaba en guerra pero este sábado shadow blow se la dejó caer le dijo te voy a te estoy reviviendo para volver a matarte o sea que él dice que poeta está muerto en el caso de químico ultra mega que desde que graba con lápiz se la monta caliente a chelo chak eso químico y fula eso va porque va o sea que en el caso de químico tampoco se ha arreglado toxicrow está bastante picante desde hace unas semanas su diferencia con el alfa de cual tiene más dinero diamantes cual utiliza prendas verdaderas oigan la diferencia oigan los líos de los artistas cual tiene prendas de verdad cual tiene más dinero ahora yo pregunto cual tiene más talento también me gustaría que eso se meta y que todo lo que están matándose lo pongan a colación y también fronteen mire yo no que fulano tiene más talento pero el público mismo los ha acostumbrado a solamente hacer esto lápiz que es quien tiene la pampara prendida junto a Mozart la para que son los que el fin de semana pusieron a todo el fanático de la música urbana a vacilarse porque ellos hicieron su tiradera yo hago mi video reacción ustedes se curan van al Instagram de Luis que subió Luis ni a lápiz Mozart o sea la vaina está interesante yo quiero preguntar anoten bien atención esta encuesta yo tengo que hacerla obligado el show número uno de música urbana en República Dominicana en radio el más escuchado normal y lo sabe todo el mundo entonces yo pregunto equipo uno lápiz Toxicrow químico musicólogo shadow equipo dos Mozart el alfa shallow shack rochi rd y poeta te vas con el equipo uno o con el dos anótame ahí pero anótame bien para que ahorita yo no tengo un desbalance que el equipo no me haga tu trugo yo sé que tú eres fanático del alfa y de rochi y del api Mozart no me haga truco ok vamos allá atención rancesa ya encabe anótame por ahí también walky para tener los datos ahí en ritmo ritmo fm en new jersey nos fuimos hello buenas tardes te fuiste con el equipo uno claro ok que equipo va a ganar aquí se va a saber equipo uno equipo uno equipo uno hello equipo uno pero en el que equipo dos está rochi y está el alfa también y está poeta callejero y está también chelouchak y ojo y Mozart la para también hello equipo uno equipo uno buenas tardes equipo uno ocho cero nueve cinco seis seis diez cuatro cinco hola equipo uno equipo uno equipo uno y dónde está la gente del equipo dos ay mi madre hello equipo uno o dos equipo uno pero oye dime pero black boy dejó caer una pullita al irochá en portugás ay ya ya no me toque esa tecla ya hello dos o uno tú estás loco yo me quedo en el uno psicópata ay mi madre y dónde están los fanáticos de rochi pero vaca hello buenas el alfa y rochi lo van a dejar solo en el dos buenas tardes cinco seis seis diez cuarenta y cinco el teléfono está prendido ay mi madre hasta se friso hello equipo uno o dos el uno el uno hello paparradio adelante equipo uno de parte del letrero music letrero ok tú eres fanático de lápiz lo dijo si dijo one lover pues fanático de lápiz hello oye equipo uno porque que con el lápiz su cuerpo de nadie bueno hello el patrón de nuevo equipo uno o dos oye el dos mamá saca a vos si ellos mismos llaman el uno cien por ciento bueno hello tú me llamas Beto Herrera tú supiste lo ven y a mí el número uno el uno hello buenas equipo uno o equipo dos buenas tardes dale equipo uno o equipo dos equipo uno ay mi madre hello número dos tú te lo que la gente está los potapados que es lo que le pasa los números están ahí dejen su cotorra te fuiste con el equipo dos donde está Mozart Alfa donde está Roche y Poeta y cheloucha ok se fue con él llegaron la gente del dos hello que fue dame número uno o dos rey capo rey usted sabe que yo me voy con el uno mi madre hello con el dos con el dos con el dos que es lo que pasa el dos ocho cero nueve cinco seis seis diez cuatro cinco buenas tardes llamada internacional hello hola equipo uno o dos anda no se escuchó bueno Luini que pasó aquí saludos equipo dos hermano equipo dos veme llevando la cuenta ahí equipo dos hello equipo dos hello uno o dos mi madre buenas tardes el equipo dos Luini dos la vaina se está cambiando el panel hello buenas equipo uno o equipo dos buenas tardes saludos gente de uno nunca de dos me metí en un gancho el abusador abusador hello equipo uno siempre gracias me quedan cinco llamadas hello buenas equipo uno equipo dos no dijiste nada hello ok cinco seis seis diez cuatro cinco buenas tardes saludos equipo uno o dos equipo uno ok el equipo uno hello equipo uno el papá ya hello equipo equipo uno Luini gracias hello hello equipo uno equipo dos equipo dos equipo dos hello déjame coger esta llamada internacional buenas tardes hola equipo dos equipo dos equipo dos gracias buenas tardes última que me fui saludos equipo uno o dos equipo dos dos ahí mi madre cojo otra de allá afuera hello equipo uno o dos equipo dos gracias ustedes saquen sus números dame decir aquí cuánto me dio Fernelli veinte uno y nueve equipo dos bye hasta mañana vamos a tener a la chau chau simplemente llame hasta mañana chau chau